En este preciso momento se está haciendo una visita de campo por parte del consorcio y quienes también están dentro de lo que es la supervisión, gerentes de la municipalidad, señor alcalde y también los regidores. Todos ellos llegando el día de hoy para visitar in situ lo que es la captación del agua para Nueva Cajamarca. Ahí tenemos a toda la delegación del equipo técnico que el día de hoy está haciendo su visita oficial aquí a la captación de agua. Se puede apreciar allí la captación del agua en sus inicios, el trabajo que se viene realizando por este lado. Nosotros continuamos dentro de este informe y vamos a ver desde el mismo lugar de los hechos cómo está tratado el agua que va para Nueva Cajamarca. Se aprecia en este momento entre los puntos principales donde todas las autoridades están ascendiendo para de esta manera determinar lo que se tiene que mejorar más adelante y también la forma como está ubicado dentro del desarrollo y el servicio para nuestra comunidad Nueva Cajamarquina. Tire, 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 tire. Tire, tire. Esta que prácticamente me disminuye el erradio hidrólico del cauce y me ocasiona que el flujo no sea uniforme. El flujo debería estar pasando el flujo uniforme por todo el ancho del barraje. Pues lamentablemente como ahí se divide todo el agua buca su cauce. y está todo con mi demanda o mi barraje móvil y me estoy relacionando la parte de valor esto ya se informó de la contratista porque es parte de sus funciones hasta que me da sesión en la obra o parte de la protección de esa estructura ellos ya lo saben pero como para conocimiento les he mandado una carta a ustedes para que vean la problemática es cuando les tengo que escuchar el sistema tiene que ser cuidado dos veces depende su pieza para que eso funcione correctamente un metro desde ahí abajo entonces lo que debe estar, es normal de ahí un metro abajo a su nivel hay un documento señor alcalde que ha llegado no solamente es eso sino trabajos también de limpieza de unos hombres que se han creado pero como le dije la vez pasada al ingeniero creo que son parte de los trabajos que en el acta debieron de haber considerado debieron de haber considerado que las partidas ya ejecutadas los trabajos ya ejecutados son responsabilidad del contratista mantenerlos mantenerlos hasta la etapa de reducción de la vida si pasa algo es prácticamente el modelo del contratista eso nadie lo va a dudar eso nadie lo va a dudar otra parte que le comentaba al señor alcalde es que yo estoy estudiando a ver que todo nuevo canamar cada uno que sube las redes de agua potable ayer por ejemplo estuvimos por la unión por el estado de portancarlo la bolina conterrey la bolina de portancarlo tiene harta presión de agua bastante presión de agua pero también hemos detectado que hay doble conexión tanto a la red antima como a la red nueva entonces es por eso que se basean rápido en los usuarios y aparte que me quita la presión para la unión me quita la presión para otro lugar entonces sería bueno reunirlo con semapa sin personas de repente para planificar el plan de trabajo que tiene que hacer semapa en estos meses para que vaya cortando toda la red y ahí tenemos que fortalecer un poco semapa con una cuadrilla especial de repente dos cuadrillas sociales que se carguen porque se carguen los sanadores la presión alcalde también se acerente en el tema de la de luego de haber hecho un recorrido en la captación del agua que contribuye pues al desarrollo de Nueva Cajamarca toda la delegación el alcalde ingenieros y también parte de lo que es el consorcio de Nueva Cajamarca que está haciendo la obra de agua y desagüe y en esta oportunidad vamos ya a la planta de captación donde se va a poder visualizar todo el trabajo que desarrolla dentro de todo lo que es el trabajo de la captación del agua aquí podemos apreciar en gran parte en forma general la planta de captación del agua y también el puente que ya el día de hoy tiene para poder ingresar con los vehículos para arriba creo acá estamos así estamos den la vuelta den la vuelta esta es la estructura de la cámara de rejas acá esto va a detener todos los elementos que vienen flotando llámese hojas elementos secos se va a detener ahí en la cámara y una persona con un rastrío va a ir sacando de tal manera de ir haciendo mantenimiento el agua del proceso allá de que están ahí con un señor parado con la cámara fotográfica hay una cámara de válvulas ahí está la estructura de medición hay un medidor de caudal de flujo ahí lo van a ver ahí y ahí se va a ir midiendo qué caudal de agua está ingresando al proceso de tratamiento entonces sigamos adelante no puedes abrir de acuerdo a lo mencionado esta es la parte de inicio de la captación del agua que va por este lugar y se acá se va captando todo lo que es las hojas los desechos que puedan transcurrir durante el desenlace de la captación de agua más adelante estamos observando que está a través de este primer filtro de captación de desechos pasa a una forma más purificada hasta este lugar y llegamos al lugar de la cámara de filtros o las cámaras que están instaladas acá para su trabajo correspondiente en lo que es ya el servicio para Nueva Cajamarca entonces se puede apreciar aquí todo el trabajo que se viene desarrollando en este momento ese desanedador no está trabajando está trabajando este solo el proyectado y este proyectado está proyectado para que valga la redundancia para que trabaje con 150 litros por segundo pero como toda estructura tiene un margen de seguridad en este momento está procesando más de 230 litros por segundo ahorita el agua que procesa este desanedador es más que suficiente para abastecer el caudal de diseño este ya sería una especie de una reserva pero el proyecto manda que los dos funcionen a la vez ¿qué significa eso? que este diseño tiene una proyección a futuro sigamos a la siguiente estructura de acuerdo a lo manifestado entonces entendemos de que la captación es de 230 litros y hay dos pozos que capta esta agua y al costado tiene una parte de lo que sería como para poder como parte de casi una emergencia se puede utilizar también como una reserva entonces aquí está y vamos a ver el salto del tigre el salto del gato el salto del gato el salto del gato electrónico es el tema del medidor de cada 5 años de acuerdo lo manifestado entonces estamos ya aquí con toda la delegación después de haber saltado por aquí para poder avanzar dentro tenemos entonces aquí la continuidad de este servicio y que aquí ya pues prácticamente como se puede apreciar llega con más claridad y limpieza este es uno de los filtros siguientes que se puede apreciar y realmente todos estamos atentos a lo que es el largo trabajo y también la forma como se puede brindar un servicio de buena calidad para Nueva Cajara que tan parte de lo que es el consorcio explicando y detallando de una forma oficial a toda esta comisión que el día de hoy nos hemos dignado estar en el mismo lugar de los acontecimientos para tener el conocimiento pleno y también detallado 150 litros 150 litros por segundo es la captación de agua y al costado tenemos una captación de 80 litros que sería parte de lo que sería como reserva es decir está más de desearero un poquito es decir ahorita por la forma como ya nosotros vivimos operando ya varios días ahorita más o menos está ingresando el caudal de diseño ahorita este caudal ha debido ser repartiente a las dos pero esta estructura por su diseño propio que está un poquito con margen de seguridad es capaz de procesar el caudal que demanda la población en el diseño de este proyecto ahorita está ingresando como podemos ver agua bastante clarificada y acá si ustedes pueden ver en esta parte se ve clarito como los elementos sólidos se van hundiendo acá miren entra con una velocidad y acá disminuye la velocidad acá lo pueden ver miren se va hundiendo en la parte baja se va asentando y ahí hay unas válvulas donde uno abre y toda la parte descarga y todo se va al río nuevamente es como un cónico es un cono o sea que ingresa con velocidad y conforme sale por allá la velocidad va disminuyendo ya pasando allá esa estructura metálica ya ingresa una cámara de reunión ya ya en esa cámara de reunión recoge el agua que esta estructura proyectada procesa y también recoge el agua que la estructura existente va a procesar junta las dos aguas y se va por la tubería ya de conducción hacia la planta ya al proceso de tratamiento ya para que se convierta en agua potable eso básicamente es a grandes rasgos esta estructura básicamente es mecánica la estructura todo es físico que la tubería que la tubería que se llama captar el agua dentro de la tubería de 12 pulgadas actualmente estamos con 24 pulgadas quiere decir que la tubería nueva soporta cuatro veces más la tubería de agua es decir estamos aumentando de uno a cuatro el volumen de captación y poderseamiento para la nueva es por esta razón que el agua no debería saltar en tuve en teoría no debería saltar simplemente tenemos que ajustar en estos meses tenemos que hacer ajustes calibraciones y mejoras en un lado de la nueva antigua y dejemos cuando nos añade el tema de la nueva genero ya básicamente como ya comentaba lo que dijo aquel ingeniero y también ya aparte de todo concientizar a la población que haga uso racional del agua porque esta agua cuando llega a la población y es un agua que tiene un valor agregado tiene recursos como químicos y mano de obra calificada que sería no sería deseable que se esté desperdiciando el agua porque esa agua ya es potable y hemos ya como ya les he explicado varias oportunidades hay muchos usuarios que dentro de sus instalaciones tienen fugas entonces tenemos que ir concientizando que vayan reparando sus instalaciones internas de tal manera que cuando venga el proceso de facturación solo paguen lo realmente consumido y no se lleven con sorpresa ya siguiendo con el recorrido y ahí vamos a ver la línea de conducción vamos a ir a la planta de agua donde se va a ver todos los procesos hay procesos físicos y químicos acá solo estamos viendo procesos físicos normales bien de acuerdo a lo mencionado entonces tenemos aquí entendido que hay captación de 150 litros por segundo en esta distribución y que todas las hojas o lo que serían los desechos aquí en una manera de de un cono recibe se baja hacia abajo y en la parte izquierda tenemos las válvulas que al abrirse se salen gran parte de lo que es las hojas o los desechos que pueden venir y pasa un agua ya un poco más clara y que va a esta parte de lo que sería ya el ingreso para las plantas de tratamiento que va por este costado entonces vamos a observarlo detenidamente y esto es lo que estamos informando a través de esta visita oficial que se viene haciendo por parte de esta gestión nueva aquí en Nueva Cajamorra en presencia de los gerentes asimismo también los regidores y la comunidad de Ucrania que ha venido una delegación el día de hoy y también lo que es las autoridades que corresponden en todos los diversos sectores de nuestra municipalidad Nueva Cajamarca dentro de todo lo que se ha podido captar esta captación del servicio de agua para Nueva Cajamarca tiene dos entradas acá como se lo ha podido apreciar en una de ellas 150 litros y en otra de aproximadamente 70-80 litros que vendría a ser un aproximado de 232 litros por segundo 232 litros de agua por segundo que captaría esta tubería y esto ya estaría pues yendo en camino hacia la planta de tratamiento en la parte baja que vamos a ver a continuación entonces este es el trabajo que se viene realizando a través de el consorcio Nueva Cajamarca el día de hoy en la visita oficial estamos con todas las autoridades de la municipal de Nueva Cajamarca también una delegación de Ucrania que ha venido en sitio para reconocer el trabajo que se viene brindando esto es para los diferentes medios de comunicación que el día de hoy están aquí transmitiendo desde este lugar luego de el recorrido todas las delegaciones las comisiones que el día de hoy vinieron estamos enrumbando a la parte de lo que es la tetara hacia el sector de la florida de la florida que no son perceptibles al oído humano en la pantalla vemos en este caso 268 litros por segundo estarían ingresando a la planta para hacer el tratamiento 278 litros estarían ingresando a la planta de tratamiento todos conectados a la sala de escada donde vamos a tener pantallas donde vamos a poder visualizar lo que está pasando digamos en tiempo real en toda la planta desde ahí también vamos a poder manipular partes del proceso que vamos a ir más adelante explicándoles como apertura y cierre de válvulas en los títulos también para o sea de una piscina pues yo puedo apretar un botón y cierre una válvula sí o abro una válvula de una piscina necesidad que yo vaya de ir a cada proceso desde la sala de escada podemos nosotros nada más con un clic manipular válvulas abrir cerrar válvulas hacer el lavado también el retorno lavado de los filtros que vamos a ir explicándoles más adelante desde todo eso desde una sala de control desde cada módulo por separado podemos también ingresar y ver lo que está pasando en cada parte del proceso en este caso nada más tenemos en el ingreso un medidor de cabrón ¿no? y adicionalmente vamos a estar instalando también van a estar instalando un medidor de turbidez sí aquí también en paralelo en cuanto llevo en cuanto llevo sí todavía estamos en eso eso es lo nuevo de esta planta aunque todo es automatizado y como dice el ingeniero yo puedo aperturar válvulas llegar válvulas solamente de un oficino solo una persona nada más así de acuerdo a lo que se ha mencionado aquí ya después del recorrido durante unos dos kilómetros aproximadamente el agua llega ya aquí para poder ingresar a la planta de tratamiento con la cantidad ya mencionada que mencionó el profesional dentro de este acontecimiento que ya vamos a captar en este momento ahí está 267 litros por segundo eso es lo que tenemos entonces y desde este lugar ya se va hacia las plantas de tratamiento que se van a ver más adelante conforme lo van explicando los profesionales el agua más clarificada y por esas perforaciones ingresa los tubos recolectores que hay varias unidades y hay un canal recolector que recoge el agua ya más clarificada con menos sedimentos y se va al siguiente proceso si confía entonces ¿qué significa esto? de acá debajo de esto hay unas unas tolvas que se va sedimentando todas las partículas finas cuando uno hace la limpieza vean tú las válvulas mariposas que se van a la leche y se caben los sale un agua turbia sale como un conchito y eso hay que hacerlo periódicamente en función a la turbidez y para eso hay que ir calibrando la planta ¿cada qué tiempo me corresponde hacer una limpieza con este grado de turbidez? eso se va determinando y esa información se va a ir sacando de la escada que iba a haber un reporte de acumulado de 10 años entonces uno ya en base a los que van a operar la planta va a decir bueno acá cada 7 días nos conviene hacer limpieza por este grado de turbidez o cada 10 en función a la turbidez es básicamente es un proceso básicamente físico entonces acá si se requiere personal manual para hacer la limpieza de esto esto yo estimo que se debe hacer cada semana con unas 3 personas limpiando bajar una unidad y con unas bombas de presión de lavado de carros se comienza a manguerear esto y a matar la parte verde con un poquito de concentración de cloro para matar eso cada unidad hay que hacer la limpieza secuencial esto te diría de que material es PVC a PVC es corado y acá ya pasa el siguiente proceso que ya se divide a este proceso ya la planta de tratamiento son dos unidades simétricas y ambos lados procesan la misma cantidad pero acá antes de ingresar a la planta de tratamiento acá hay una estructura de derivación de 150 litros gotas para esta planta y 80 gotas para la planta antigua que se ha habilitado en este momento las dos plantas están funcionando de manera manual pues pasamos a la siguiente planta bueno para qué hay que bajar la única salida a ver me cumbra solamente ya ya ahorita luego ya el cuarto de productos químicos que es la sala de sulfato de aluminio que significa esto de acá en esta parte está almacenado el sulfato de aluminio en sacos y acá en esta poza de 8 metros cúbicos se hace la mezcla de sulfato de aluminio ya hay una dosificación y ya nos dan los especialistas y el uso del sulfato de aluminio va a estar en función a la turbidez esta es una cuestión de ensayo error qué concentración le debo mandar el sulfato de aluminio para un nivel de turbidez entonces parece como ya le explicó el ingeniero a la entrada se va a medir la turbidez cuando ya paso con un nivel de turbidez al proceso el primer proceso de sedimentación entonces con el ensayo error yo voy a empezar con una cantidad de concentración acá de sulfato y mido a la salida con esta concentración me da este nivel de salida no me falta un poquito más de sulfato le aumento me bajó ya mucha claridad me está dando a la salida le bajo un poquito ya ese es el punto ese ensayo error todavía no lo hemos hecho porque el agua está viniendo clarita en esta zona entonces estamos coordinados con la municipalidad toda vez que eso no está considerado si nos dona o si nos da para el proceso el sulfato de aluminio estamos esperando ahora el reinicio de este proceso que había ya como todos saben de suspensión del plazo que se reinicie y vamos a empezar con los procesos ya de la calibración de la planta que cantidad de sulfato de aluminio debe echar para una cantidad de medida de turbidez eso nos va a dar ya la experiencia hay unas recomendaciones teóricas con que se debe arrancar según eso vamos a seguir calibrando una vez que se agarre el punto con eso ya se va a trabajar básicamente acá son bombas y también como lo dijo el ingeniero eléctrico esto se controla de la zona de escala es más hay aplicativos que se pueden clonar inclusive desde un celular la persona que esté encargada puede apajarse el aplicativo celular y desde su celular en caso de emergencia puede activar los controles eso también ya los del escala lo van a explicar y se puede hacer eso ¿hablaríamos cuántos de sus costos diarios de acuerdo a una cantidad de concentración mediana de turbidez se estaba arrancando con ocho sacos por día ocho y así es una mezcla cada uno está a 300 soles aproximada en el mercado 2.400 2.400 diarios y el cuarto de lumina y el cuarto de lumina bueno lógicamente hizo el activo y el eléctrico para hacer esta mezcla es manual no es automático hay que encargar los sacos echar allá ir vaciando y después ir midiendo y ir coordinando con el del escala o el cuanto está acá y ellos van a ir tomando nota y va a haber un registro de una data donde hay que trabajarla y ver cuál es la dosificación óptima eso es básicamente de acá pasaríamos al proceso hoy a la actuación aquí aquí hay un momento antes de retirarnos como le hizo el ingeniero aquí bueno tenemos que vertir a los tanques que vemos en la parte de arriba se vierge el sulfato de aluminio y lo que tenemos acá en la parte automatizado es control desde la escala o control local también desde los tableros y también vemos las pantallas HDMI que podemos visualizar qué electrobomba tenemos encendida los mezcladores para ver qué motor está encendido y los encendidos y apagados también se pueden controlar remotamente desde la sala de escala o desde el punto local eso es una vez mezclado se vierten a estos reservorios para ir agregando a la parte de decantación en el proceso antes del filtrado del agua lo que hace el sulfato de aluminio bueno en este caso el ingeniero químico es el que nos da más a detalle los alcances pero lo poco que hemos ido conociendo también les quiero transmitir es donde el sulfato de aluminio lo que hace es flocula todas las partículas que tenga el agua y va clarificando el agua ese proceso lo vamos a notar antes de filtrar en la parte de floculación pasamos a en la adición a lo que está diciendo el ingeniero ya nosotros hemos visto una demostración en las primeras lluvias y cuando ingresa el agua me da tipo chocolatito cuando se le echa sulfato de aluminio cuando comienza a recorrer toda la estructura de floculación se va aquí a la salida ya está ya el agua me da clarificada y sigue avanzando ya está más clarito ya se nota ahí a simple vista chocolate más tene más tene más tene y allá me voy a tumbidito y sigue en los procesos ya sale clarito el agua ahí se va a notar de repente ahorita no vamos a poder apreciar pero en otra visita cuando haya lluvia se nota clarito presidente se debería digo a las personas que van a trabajar acá ustedes como empresa antes que culminen antes que entreguen no más se debía dejar el personal instalado ya para que ustedes también eduque y enseñe más que todo no lo dan usted no sé como ustedes saben exactamente cómo se maneja eso ya se comunicaba el tira para que se sienten siempre esos autores sí con varios no lo dan pero no lo dan y se han se han se han